Año nuevo, serie nueva, primero que nada sean todos ustedes bienvenidos este 2021 a mi canal Unas cosas van a ser distintas, unas van a ser similares, pero en esta ocasión vengo a hablarles de Spontaneous Spontaneous es una película del 2020 dirigida por Brian Duffield que curiosamente como director es su primer movie Pero si repasamos todos sus créditos previos, tiene como una trayectoria muy interesante como guionista Creo que escribió una entrada en la serie de Insurgente, la de Insurgente Escribió la primer Babysitter de McGee, escribió el año pasado, tuvo como tres movies que pudimos haber visto Una fue Underwater, la otra fue Love and Monsters que no he visto esa película Y también estaba Spontaneous, las tres repito como guionista Spontaneous en específico está basado en una novela del 2016, 2017 me parece, una novela Young Adult Y esta película en particular, si tuviéramos que meterla a algún género específico, sería el género del Young Adult O estas adaptaciones basadas en libros o novelas de jóvenes adultos, ya saben, Bajo la misma estrella All the Bright Places, Midnight Sun, todo ese tipo de movies que, o Five Feet Apart Son movies que ya he mencionado previamente, tal vez no en videos, pero en podcasts pasados o en mi Letterbox Este, por favor, síganme en Letterbox Y que soy fan, tengo un gusto culposo como por este género La cosa con Spontaneous es que había estado escuchando La escuché en un par, que la incluyeron en un par de top tens de terror del año pasado Lo cual me llamó mucho la atención Usualmente ese tipo de películas se adhieren, sí, al Young Adult Pero pertenecen a otros subgéneros como un poco de fantásticos Como Before I Fall, que es como soy Deutsch repitiendo el mismo día O a veces también tienen como un pie dentro de estas cosas, ¿no? Ni se diga las Juegos del Hambre Que es técnicamente un Young Adult, pero también es una saga de acción Twilight, no se diga, con los elementos fantásticos de los vampiros, los lobos y todo ese rollo Entonces se me hizo curioso empezar a escuchar Spontaneous dentro de listas de terror Cuando leo un poco sobre qué tiene que ver Y de ahí viene el título, Spontaneous, uno de los grandes mitos de la humanidad Es la combustión espontánea Esta idea de que de la nada estás aquí y explotas en mil pedazos Entonces la película taclea ese aspecto absurdo Esa posibilidad absurda Es una preparatoria como cualquier otra norteamericana De hecho así comienza la película Nuestra protagonista es Katherine Langford De la fama de 13 razones por qué También la vimos, bueno, lo más reciente que la he visto yo fue Knives Out En cine específicamente Y acá pues ella está casualmente en un día de clases Está su narración de adolescente afligida Ya saben, de la nada, puff, alguien explota Salpica de sangre todo el salón de clases Y todo eso se convierte como en una especie de alerta, ¿no? De seguridad nacional Empiezan a llegar tropas de militares, de investigadores El FBI, científicos y todo De hecho por ahí hay una especie de burla, ¿no? A E.T. ¿Qué diablos es esto de E.T.? Está curioso porque este elemento de los personajes desapareciendo O explotando poco a poco, instantáneamente Y ahí lo espontáneo del título Pues de algún modo se vuelve a convertir como noticia Y los estudiantes empiezan a ser sometidos pues a una serie de estudios O análisis o cosas por el estilo, ¿no? Y otro de los elementos donde también entra a jugar el título de la película Espontáneos es que nuestra protagonista se empieza a enamorar pues de un chico cute Por ahí que le llama la atención De hecho, él se inspira por esta serie de muertes inesperadas Para confesarle de que siempre le ha gustado Y la película empieza a ser una alegoría sobre la espontaneidad Sobre el tiempo que tenemos aquí en la Tierra Si todos podemos morir de un día a otro Vía combustión espontánea Siendo eso una metáfora, una analogía Que pues técnicamente todos podemos morir cualquier día En cualquier momento, en cualquier instante Obviamente la película lo lleva a los elementos más fantásticos, drásticos Incluso visualmente gore Es curioso ver una de estas películas empapadas o salpicadas de sangre Cuando usualmente no vemos ese tipo de tramas Y es por eso que probablemente entra adyacentemente en el horror Yo no la pondría 100% como una película de horror Si somos honestos Pero entiendo por qué tiene estos elementos Yo la comparaba un poco en Letterbox Repito, suscríbanse o síganme más bien en mi Letterbox Con Final Destination Final Destination son estas películas también de adolescentes Donde la muerte surge de lo inesperado A diferencia por ejemplo de un slasher tradicional Donde hay un asesino enmascarado Que los va persiguiendo y los va matando Creo que Spontaneous tiene como estos elementos Donde en cualquier momento Cualquier persona, cualquiera de tus compañeros Tu mejor amigo, tu novio, tu pareja Quien sea puede estallar en mil pedazos Y no hay una explicación científica De hecho la movie explora Hace esa exploración de cómo se le trata de dar respuesta A este fenómeno Mientras en el Inter, repito, a estos personajes Hay amistades que se forman, que se rompen Relaciones que surgen y cosas por el estilo Y la película de algún modo logra efectivamente Transmitirte esa sensación de En cualquier momento alguien va a explotar Y te va a sacar un jumpscare en pantalla La película de este tipo de movies Young adult que yo he mencionado Que tengo un poco de gustos culposos Creo que le faltó Que no tuvo queso suficiente O chisines suficiente Que a veces eso es lo que yo prefiero Que de plano la película nos empape Pues con este romance exacerbado De adolescentes que tienen todos los sentimientos A flor de piel A veces prefiero mucho más Que se inclinen a esa exageración Que lo que hace Spontaneous Creo que es un poco En ese sentido no es como tan intensa A pesar de que tiene muchos de los mismos bits De todo ese tipo de películas Pero creo que este otro elemento Repito, como emparentado con el horror Podría gustarle incluso a muchas personas Que sean fans del género Lo malo es que por ejemplo el póster Si vas scrolleando en tu iTunes O en cualquier plataforma O en internet Y ves el póster nomás Un corazón y dos chicos La película O creo que ni siquiera el corazón Te da a entender Que está formado como de sangre O de vísceras Parece un corazón regular Que te puedes topar En cualquier tipo de portada Creo lo mejor que si estuviera Un poco más orientado Al subgénero Por así decirlo Creo que la película Lo mejor pudo ser No más efectiva Creo que la movie puede funcionar igual Sino más bien que te atrevas O te arriesgues A darle click O darle play Si te estás basando Nomás como en un post Y sobre todo Si empezó a aparecer en top tens De gente del horror Entiendo, repito Por qué puede atraer Ese tipo de públicos Porque no te lo esperas También de ese tipo de movie Entonces Creo que de algún modo También es la razón Por la cual quería Hacer una primera reseña Este año De esta película Porque es una movie Que quiero recomendar Para que ustedes la vean Y se den cuenta O más bien Como que ustedes Se formen su propia opinión En qué tanto es diferente O similar A ese tipo de películas Lo que no me gusta Quizá tanto Es como Quizá la seriedad Que se autoasigna La movie Como de pronto Como de lectura O de lección De este Creo que de pronto Adquiere como un tono Que le llaman En Estados Unidos Como preachiness Como que te está Pues ir leccionando O diciendo Que todo puede cambiar De un día a otro Que creo que Hasta extrañamente A pesar de que No me gusta Cómo lo maneja la movie Hay elementos Que sí me gusta Cómo lo maneja Sobre todo Una secuencia particular Que digo Spoiler En esta serie Voy a spoilear A veces cosas Porque a veces Voy a hablar De movies viejas Por cierto Entonces A veces voy a aventar Así spoilers Sin necesidad De advertirlo Entonces Creo que esta va a ser La única advertencia Que voy a hacer En toda esta serie Pero hay una secuencia Donde los estudiantes Están corriendo Como por Empiezan a estallar Como que Van por altas y bajas A veces nadie estalla A veces sí A veces no A veces estallan Como varios Al mismo tiempo Hay una secuencia Donde el grupo De estudiantes Empieza A explotar Uno tras otro Y eso hace Que todos los demás Los que siguen vivos Por así Se manchen de sangre Se salpiquen Corren y se asustan Y la misma inercia De no saber Cómo detenerlo Porque pues nadie Sabe cómo detener Esta serie De combustiones espontáneas Empiezan a correr Como por toda la escuela Entonces Creo que es Intencional Una imagen Que la película Te crea De ver a estudiantes De preparatoria Norteamericana Manchados en sangre Corriendo por los pasillos Con terror en sus ojos Con miedo Golpeando las puertas Queriendo salir Todos al mismo tiempo Y de la nada Repito Vemos cómo explotan Personas Explotan cabezas Explotan cuerpos Y creo que hay una clara O creo que De estas cosas Que se toman Muy en serio Me gusta Que de algún modo Hay una especie De comentario No lo aligera De algún modo Creo que lo deja Como en analogía Porque nadie Hace la comparación Yo estaba haciendo La comparación Mientras lo veía Porque creo que La película Quiere que tú Haces esa comparación De como Los School shooters Que hay mucho En las escuelas O los disparadores Los tiradores De estos estudiantes Que entran a las escuelas Con pistolas Y empiezan a matar A sus estudiantes Quiero asegurarte Que algunas de estas imágenes Podrían ser disturbios A las 2 de la tarde Los disparadores Seguían en la escuela En la escuela de Florida Los estudiantes Seguían en las escuelas Durante la rampa El shooter Reportamente Seguía un alarm Para obtener Más estudiantes Out of the classroom Maximizando Potential victims Outside Chaos Students Streaming out of the building Some running Many with their hands On their heads A sea of backpacks Abandoned on the ground En los últimos 10 o 15 años Estos tiroteos Escolares Donde los estudiantes Están paniqueados Corriendo por los pasillos Salen todos salpicados De sangre Como este miedo Este momento Te transmite Como 15 o 20 años Son mucho más jóvenes Trailer va a tener Va a tener como cosas Más gráficas O lo mejor Es recomendable Que lo vean O lo mejor No O lo mejor Trailer puede Spoilear las cosas Que no deberían Yo en este video Les estuve poniendo Algunas imágenes Pero en general Ustedes tienen La última palabra Entonces Gracias por haberme Acompañado En este primer video De una nueva serie Que voy a estar Explorando Aquí en el canal Este Ya saben Todo rollo Suscríbanse Este Dejen sus comentarios Lo mejor Y sobre todo Yo sé que suena Como muy genérico Dejen sus comentarios Lo que sea Pero si me gustaría Que ustedes me recomendaran Alguna movie Que les gustaría Conforme vean Más episodios O clips De esta serie Se van a dar cuenta Como que tipo De películas Los voy a estar reseñando Entonces Si me gustaría mucho Que a lo mejor Ustedes me recomendaran Alguna película Que les gustaría Que viera aquí Nueva, vieja Este De cualquier género No tiene que ser Necesariamente de terror Aunque naturalmente Me oriento mucho Yo a ese tipo de género Pero No está limitado Exclusivamente A películas de horror Entonces Yo creo que con eso Los dejo En esta sesión Y nos vemos La próxima La gran bang Acabó de no lugar Por ninguna razón O Quizás Dios Seted it all Into motion Who knows But then Like The dinosaurs Died Because a meteor Hit the earth At the exact Worst spot imaginable Fuck man Fuck man ¡Gracias!